Sí, definitivamente, estoy feliz, estoy orgulloso de poder ser parte del elenco. Tanta gente involucrada del exterior y tan buen director y muy buenos directores de fotografía, etc. Me siento orgulloso y lo que más quiero es aprender. Espero que el público boliviano vuelva a enamorarse nuevamente de su cine. Es una cinta dura pero necesaria y me parece que todo Bolivia tiene que verla. Espero que así sea, lo deseo de corazón. Una producción que nos debe enorgullecer, la de Carla Ortiz. Y bueno, un mensaje, un contenido que las bolivianas y bolivianos tenemos que apreciar y valorar. Que uno no se puede enamorar de lo que no conoce. Vengan a conocer el cine boliviano y les prometo que sí se van a enamorar. Estamos haciendo cosas magníficas, estamos haciendo cosas lindas adentro y fuera del país. Vamos a apostarle al cine boliviano. Es siempre un gusto venir aquí. Cuando me avisaron que venía, fui feliz de poder regresar a Bolivia. Pero es una película que habla de nosotros, nosotros los latinoamericanos. Y eso es muy importante y creo que es lo que tienen que ver, que vean una película en su idioma. Definitivamente tienen que verla, tienen que saborearla. Es una película maravillosa. Pura vida, pura vida para todo Bolivia, para todos nosotros. Siguen haciendo prensa, siguen haciendo espectáculos, siguen cubriendo raíces, casas, todo. Los amo, las adoro.